¿Hacia dónde debería ir la educación en nuestra provincia y en nuestro país? A ver, son dos cosas diferentes. La verdad que recién te decía antes de salir al aire que la educación no debería tener color político. ¿Qué es eso lo que vivimos por ahí un poquito con cada cambio de gobierno nacional? Que se deja todo lo que se hizo, se retoma con otras cosas, se cambian los nombres. Pero todo eso a nivel provincial no impacta porque nosotros tenemos trazados un plan estratégico en lo que es educación. Y en esta transformación, porque hablábamos siempre de cambio de paradigma. Y nosotros estábamos atravesando y caminando en ese cambio de paradigma de una manera prudente. Porque vos fíjate todos los cambios que tuvo Misiones y todas las innovaciones que fue sumando año a año. Primero todo lo que fue en su momento tomada de políticas nacionales. Porque lo que nosotros hacemos es tomar lo mejor que tiene de las políticas nacionales y adaptarlo a nuestro plan estratégico. Y se puede hacer un entramado siempre que haya diálogo. Lo fue desde PROM se promedio, las políticas de lo que era la incorporación de la tecnología, pero de manera un poco más instrumental. Siempre nosotros tratamos de comenzar a trabajar con los docentes y capacitarlos y formarlos. Siempre teníamos en claro que los alumnos eran del centro y que los docentes eran fundamental en este proceso de conversión y de cambio y de incorporación de la tecnología. Pero de una incorporación no como agregar, pongo un florero en el aula, no. Sino que se haga carne, que haya un entramado, que haya un modelo pedagógico, un diseño curricular. O sea, no incorporar algo más por incorporarlo porque eso no cambia nada. La tecnología sin un modelo pedagógico claro que la sostenga no sirve para nada. Al contrario, deja mucho más en evidencia y potencia las falencias del mismo sistema. Eso no lo digo yo, lo dicen expertos en educación. La verdad que Misiones parece, a veces uno va a Buenos Aires o sale, a diferencia de la provincia, tenés la oportunidad de interactuar en congresos internacionales. Y cuando contamos lo que estamos haciendo, nos preguntan, ¿pero ustedes son el gobierno nacional? No, somos Misiones. O sea, contamos lo que estamos haciendo de la transformación que viene viviendo Misiones en las escuelas y ahora yendo directamente a lo que es, que nos preocupa, que se está trabajando, la educación secundaria. Que es una, digamos que es un nivel que todos sabemos, con el que vos hables te va a decir que los problemas. Pero nadie se anima a dar ese salto. Vos fijate, la escuela de robótica estuvo por fuera del sistema educativo dialogando con el sistema. En una línea fue creada en la legislatura por iniciativa del ingeniero Rovira, hoy la conduce Soledad Basualdo, quien está liderando las líneas, las diferentes líneas, porque la escuela fue creciendo, no son solamente los trayectos no formales. La escuela hoy va a ser la implementación de la ley de educación disruptiva en todas las escuelas de Misiones, pero de todos los niveles y las modalidades. O sea, estamos, te diría, 10 pasos más adelante que la Nación, porque no es solamente, no es que incorporando una liñita más al diseño curricular ya doy por hecho de que eso esté implementado. No, hay un proceso, hay un camino y en ese camino bajamos como política educativa. Todo el mes de febrero estuvo trabajando en la escuela, articulado con lo que es Plataforma Aguacurari, que es el aula inversa, más educación emocional, el equipo de educación emocional, pero bajando como una política educativa, porque no son líneas de trabajo separadas. ¿Me quedé con eso que dijo usted al principio de que el modelo que tiene Misiones fue el de ir sumando? Es decir, no es que vino y se rompió con lo anterior, sino que va sumando distintas cosas. Por ejemplo, está esto de la escuela de robótica, pero por ejemplo el plan es que este año estén conectadas con internet todas las escuelas de Misiones. Vamos a hacer la tercera provincia. Yo no sé si Marcelo Rodríguez, el presidente de Marandu, lo dijo. Vamos a hacer la tercera provincia, es San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Misiones. Que este año va a tener todas las escuelas conectadas a internet. Entonces, ahí hay otra suma, digamos, en este caso de la herramienta tecnológica. Es que ese es el sentido. O sea, a ver, podríamos sostener un Conectar Igualdad tres años con los pisos tecnológicos, pero no diez años. Claro. Diez años en una intranet con algún tipo de conectividad, te lo digo en primera persona porque me tocó, es hacer magia prácticamente sin perder calidad. Pero esto que estamos logrando es una política, pero bien implementada y que está llegando no solamente a las escuelas primarias, secundarias, estatales, sino también a lo que son las CEFAS que también se han sumado y se va a seguir avanzando. Ahora, conectadas el desafío está en los contenidos, en la mirada, en hacia dónde apuntar. ¿Y cómo vamos a trabajar eso? ¿Cuál es su visión de hacia dónde? Es como te decía recién, no es que ponemos conectividad solamente para que la administración esté actualizada. Es un proceso largo. Totalmente, es un proceso de muchos años y que nosotros tenemos muchos docentes que ya han comenzado a, no importa en qué línea o en qué trayecto, porque algunos son de Wikimisiones, no sé si recordás todas las diferentes, no importa cuál, si alguno sembró y dejó algo en ese docente que lo anime a, está buenísimo, porque ese era el objetivo. Ahora lo que se hizo fue ordenarse y en una política educativa, la capacitación y los procesos, fíjate que, me vas a decir, ¿qué tiene que ver la educación emocional con la tecnología? Muchísimo, muchísimo en ese entramado. No pueden ir disociadas, si no, no hablamos de un pensamiento humanista. Estamos educando seres humanos. Entonces, hay un montón de otros factores que influyen en esa formación docente. Nosotros vamos a trabajar con los docentes que están hoy frente al aula para que se haga el máximo uso y óptimo de lo que es internet aplicada a la educación, pero también ya dimos, estamos en ese salto, ¿no? Es como que sentimos que siempre nos falta y sí nos falta y está bueno. Y va a faltar siempre, digamos. Porque a medida que alcancemos este conocimiento aparecerán otros y otras necesidades. La educación secundaria es el planteo, por eso también te decía, no son todas, pocas son las provincias que han decidido, te mencionaba recién a la escuela de robótica, bueno, jugábamos, trabajábamos por acá, bueno, ahora vamos a tener dos escuelas secundarias que van a tener ese entramado y un modelo pedagógico diferente. Una es en la que por ahí tengo más participación, la escuela de la Salle, donde estamos definiendo si bien la orientación, no dirían robótica, porque la robótica es hoy, es como decirte la informática. La informática es de los 90, o sea, es muy tecnócrata en este momento. Pero sí te diría en trabajar todas estas habilidades blandas y nuevas competencias que hacen a los procesos de incorporación de nuevas tecnologías y siempre van a ser nuevas, porque siempre hay algo nuevo dentro de la tecnología. Donde hoy ya no es solo el conocimiento técnico, como era, no sé, un programador, un analista de sistemas, sino que hoy tiene que tener además del conocimiento técnico, la capacidad de liderar equipos, la capacidad de adaptarse y de escuchar lo que busca un eventual cliente o un eventual, porque está apuntado a eso, digamos, abastecer al mercado y a la demanda privada. Entonces, a la demanda, digamos, sea privada o sea del Estado, pero especialmente ese programador tiene que saber trabajar en equipo y tiene que saber qué es lo que necesita la persona que le está pidiendo un servicio, ¿no? Totalmente, te juegan las emociones. Digamos, eso se educa, lo que usted dice es que eso se prepara. Mirá, a ver, pasan a veces 5 o 10 años y no es tanto tiempo, pero en tecnología sí. Claro. Hoy un programador tiene que tener determinadas competencias y habilidades que no es solamente lenguaje o manejar códigos. Es todo esto que vos decís, el salto cualitativo que va a dar la escuela de robótica es que va a incorporar el nivel terciario, el nivel, perdón, universitario, se suma a la escuela de robótica a ese nivel. A través, estuvo hace pocos días reunido con el vicegobernador, con Oscar Herrera Huat, uno del presidente de Lagash. Es una empresa conformada por jóvenes empresarios que son todos programadores. Hay un misionero, son chicos que se han vinculado por el bien común y tienen una diferencia a lo que es por ahí Globo. No tengo nada con otras empresas, no sé si está bien nombrar marcas, pero esos han visto que no podían seguir contratando programadores que no dieran respuesta a sus clientes, no desde la mirada solamente de la programación, de la parte dura de la programación, sino desde las habilidades. Esto que hablamos del desarrollo de talento, de un coaching adecuado para que puedan vincularse con el cliente, el idioma. Bueno, Lagash, lo que nosotros avanzamos en ellos, a partir de la... Se aprobó la ley de cultura maker en el Senado y ese mismo día, a la tarde, después que la senadora Maggie Solari nos dio la noticia que había sido aprobada la ley, a la tarde nos llamó el presidente y nos dijo, vamos a Misiones. Y es muy difícil cuando uno va a Buenos Aires a buscar empresas de software, porque hay otras provincias que sabemos que tienen préstamos no reembolsables, que vienen trabajando hace años, pero nosotros, nuestra fortaleza, que por ahí es lo que hizo que Lagash nos mire, tiene mucho que ver en lo político. Me vas a decir que tiene que ver el privado con lo político, porque pudieron ver, vieron, nosotros le contamos, pero obviamente ellos habrán hecho su investigación, la continuidad política en cuanto a las políticas estratégicas, que no es que el hospital comienza la obra con un gobernador, viene otro y la deja pendiente, o sea, que tienen una lógica, que es el lenguaje que nosotros tenemos dentro de la política y que venimos transitando hace tantos años de la mano de nuestro conductor de espacio. Pueden pensar en la sustentabilidad, pueden pensar en el largo plazo. Fíjate esto, se van a venir a instalar en un año electoral, donde estamos haciendo un cambio, pero han podido ver eso, que el que asuma va a continuar. La pregunta que le hago es, justamente, era eso, ¿por qué la mirada de estas grandes empresas comienzan? Yo imaginaba que tenía que ver por el desarrollo de conocimiento y de talento. La verdad es que acá tenemos tres universidades alrededor de Posadas y en Posadas, que permanentemente generan recursos humanos capacitados en esta parte técnica específica, digamos, ¿no? Hubo varias, hubo cuatro o cinco ítems que hizo que Lagash nos mirara. Pero justamente había una cosa, que es esto que dice usted, la tranquilidad, bueno, lo que hoy piden todos los inversores. La estabilidad política institucional, digamos. Está tal provincia, tiene los fondos, tiene todo, pero... Sí, 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 la estabilidad institucional. Exactamente. Y la posibilidad. Ese es el motivo... Ese es uno. Después, bueno, nuestra fortaleza es el lugar geográfico donde estamos. Claro. El mercado de Brasil y Paraguay todavía no está altamente desarrollado en esto. Entonces, bueno, es una oportunidad importante. Ellos crecen como empresa y nosotros crecemos en oportunidades para nuestros jóvenes. A mí me ha tocado recorrer muchísimo la provincia y dialogar en mesas de jóvenes, mano a mano. Muchos jóvenes tienen mi teléfono. No soy joven, pero bueno, creo que también el haber sido ser docente hace que uno dialogue y pararte desde otro lugar. Y siempre el planteo de ellos es el tema de la necesidad de trabajo real, trabajo que no sea solamente la oportunidad de ingresar o verse en una situación donde tengan que definir por tal o cual carrera que no es su vocación o no tienen talento para eso porque no tienen trabajo. Porque no les queda otra. Sí, no quise decirlo hasta una. No, pero nosotros... Hay mucha gente que te dice o que quiere entrar a alguna fuerza de seguridad o que quiere entrar por el sueldo cuando le gustaría hacer otra cosa, estudiar otro tema. Bueno, lo que el HASH nos proponía era esta generación de talento y ese 40% de nuestra población joven fue una fortaleza porque tenemos... Tanta gente joven que puede... Sí. Ahora, yo imagino... Hace rato que hablo con quien pueda, lo hablo, digamos, ¿no? Teniendo una población... Arranca la semana que viene, 420.000 jóvenes arrancan el ciclo lectivo, digamos. Sí. La enorme cantidad de gente joven estudiando. Teniendo universidades que generan recursos humanos capacitados en el desarrollo de software, con distintas miradas. Teniendo la escuela de robótica, teniendo todas las escuelas a partir de este año interconectadas, vinculadas a Internet. La pregunta que le hago es, así como Misiones fue encontrando a sus cultivos tradicionales, yerba, té, tabaco, le apareció el turismo con una fuerza. Sí. Ahora me da la impresión de que el gran potencial está en el desarrollo de esta provincia y de estos jóvenes, en justamente el desarrollo de empresas vinculadas al desarrollo de software. Talento, sí. Yo creo que en los próximos 10 años, cuando hablemos de Misiones, tienen que seguir diciéndonos las cataratas del Iguazú porque son una verdadera maravilla, pero también nos tienen que decir la economía de servicios. Totalmente. Tenemos que trabajar... El conocimiento. Totalento. Para eso es esa ley nacional que impulsamos el año pasado y que más allá de que hoy no se entienda, creo que se va a ver tangible en 10 años, ya los primeros pasos los van a ver. El 16 comienzan las clases en la escuela de robótica y ya hablando de todo esto que te dije, ya van a conocer un poco más profundamente en estos días, más información sobre... Digamos, va a ir escalando la información respecto de elementos que van a aparecer en este camino, en este sentido. Claro, es la comunicación, ahí vamos a pedirles ayuda, pero digamos que es un proyecto ambicioso y obviamente que todos los funcionarios, más allá, es como hablamos con Lagash. Lagash University no se gesta acá, se gesta en Silicon Valley y en Singularity. Ese modelo es el que tiene la universidad. Yo creo que también las universidades van a tener que allornarse, porque si una empresa tiene que crear su propia universidad para poder tener su recurso humano formado, es que algo nos está faltando en ese diálogo. Y entonces es ahí donde tenemos que dejar de pensar en que voy a armar una carrera porque tengo solamente estos profesores y no pienso en función de la demanda y por qué no del mercado, porque si ese chico después va a salir con un título que no le va a servir o que no va a encontrar empleo, no sirve de nada esa carrera. Entonces tenemos que, digo tenemos porque somos Estado también y las universidades nacionales, así como vamos a reclamar sus presupuestos también, tenemos que pedirles que se allornen, que los profesores se capaciten. Es increíble lo que usted está contando. Y poder armar carreras que tengan sentido y que nuestros alumnos puedan luego tener trabajo. Sí, nosotros acá en Misiones Online nos hemos encontrado con jóvenes egresados de algunas instituciones, con un conocimiento técnico que le enseñaron, saben bien y vienen con algo que ya no usamos, que ya no se usa. Saben tal cosa, saben perfecto, pero ya no usamos, hace dos años dejó de usarse. Imagino la cantidad de empresas que le puede estar pasando lo mismo. Les está pasando. Y creo que esta crisis es una oportunidad para lo que vos decís. Nosotros en esta crisis tenemos la oportunidad histórica de comenzar a trabajar en el cambio cultural y girar nuestra economía a la economía de servicios. ¿Ve el futuro de Misiones en eso? En una parte por lo menos... A ver, vino de lo que... De su... Sí, de la experticia. No me gusta hablar de lo que no sé, pero... Pero de la economía del conocimiento en los jóvenes. Sí, sí. Desarrollo de eso. Están las bases dadas, o sea, no es que hoy despertamos y bueno, al ingeniero Rovira se le ocurrió. No, venimos trabajando estratégicamente, tenemos y cuando vamos a hablar a otros países, a las empresas, pusimos toda nuestra energía acá porque hay que dar el primer paso. Y siempre es preferible, pasos cortos, pero seguros, pero eso no deja de frenarnos en tener una mirada ambiciosa a largo plazo. Este plan estratégico es de 10 años. Claudia, gracias por venir. No, gracias a usted y gracias también decirle a los jóvenes que sigan confiando, que estamos trabajando y que en pocos días van a conocer un poco más de todo esto y que sinceramente van a tener una oportunidad histórica. Que no la dejen pasar.